Escucha usted la esencia del amor Escucha usted la esencia del amor La lengua que ella me llama, mi tambor que la reclama No lo que dice así, no lo que dice así Escucha usted la esencia del amor Escucha usted la esencia del amor La lengua que ella me llama, mi tambor que la reclama No lo que dice así, no lo que dice así No lo que dice así Es el muro mía que me llama, mi tambor que la reclama Escucha usted la esencia del amor Escucha usted la esencia del amor La lengua que ella me llama, mi tambor que la reclama Escucha usted la esencia del amor 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 ¡Escóllate la esencia del guaguaco! ¡Aplausos para los bailadores!